Eliana Pretel, quien durante años ha litigado por su nombre y herencia contra su hermano, el magistrado, asegura que él logró que sus abogados la abandonaran. ¿Cómo? Enrique Tapias. Carolina, según ella, tres abogados se separaron del proceso cuando el magistrado les consiguió puesto precisamente en la Fiscalía de Córdoba. Eliana litigó durante años para poder usar su apellido Pretel. La justicia funciona para... yo no sabría decirle para quién funciona la justicia. Su contraparte en 2005, Jorge Pretel, fue incluido en la terna parafiscal general para su ceder a Luis Camilo Osorio. El doctor Luis Camilo ha hecho una inmensa labor. Y aunque él no logró tal designación, el litigio de Eliana por derechos herenciales y apellidos se hizo más difícil, pues su hermano Jorge Pretel le hizo saber que tenía influencias en el poder judicial. El hecho es que la abogada de Eliana Pretel terminó del otro lado. La señora Saurit Sarmiento Estrada, que no conseguía trabajo en ese momento porque ella era muy amiga de mi mamá, le consiguen un trabajo en la Fiscalía y ese trabajo se lo consigue el señor Ricardo Pretel y el señor Jorge Ignacio Pretel. Después de que la primera abogada de Eliana ingresara a la Fiscalía, su primo Miguel Durango se comprometió a testificar en el caso a su favor, pero curiosamente también resultó compuesto en la Fiscalía. Él empieza con un acercamiento con el doctor Jorge Ignacio Pretel Chalhub y ese acercamiento termina en una cuota burocrática. Él le comenta a mi mamá, frente a frente, que ese puesto se lo consiguió el señor Jorge Ignacio Pretel Chalhub. Eliana aseguró que en 2007 desistieron de continuar con las demandas contra su padre porque ningún abogado quería llevar el caso por temor. En 2009, su mamá Gloria Tirado se presentó a concurso en la misma Fiscalía en donde alcanzaron a decirle que había sido seleccionada. Sin embargo, nunca fue llamada. En su lugar, según Eliana, fue nombrado otro candidato de Jorge Pretel.